En vivo en Facebook, mujer, perfecto, ahora sí estoy en vivo en Facebook, iniciando, ok, ahora sí, ya estoy en vivo en Facebook, hola, ¿cómo estás? Sí, sí, tienes razón, no estaba en Facebook, no había puesto la, la, entonces la pregunta es, mujer, ¿eres muy posesiva? Esa es la primera pregunta, entonces de ahí va a salir, sí, no, no, si es sí, vamos a hacer un tema, si es no, este tema no es para ti, porque no es para una mujer que no es posesiva, entonces la primera pregunta es, mujer, ¿eres posesiva? La respuesta, ¿cuál es? Escríbeme aquí en este momento, hola, ya, ya, escríbeme, ¿eres posesiva? Sí o no, listo, vamos a hacernos estas preguntas, ¿Qué? Hola, ahora sí, perfecto, gracias, discúlpame que no había abierto, no lo había puesto, pensé que estaba abierto, listo, entonces, primera pregunta, ¿eres posesiva? Sí, ¿en qué casos eres posesiva? ¿Cuándo eres una persona posesiva? Cuando estás con tus hijos, con tu esposo, en el trabajo, con tus amigas, ¿en qué casos eres posesiva? Que crees que eso es tuyo y te pertenece y entonces vamos a hacer que las cosas se hagan como yo digo y vamos a ver cómo liberarnos de ese espíritu de control, de manipulación. Bueno, a ver, porque hay una, hay una cosa muy importante, vamos a darnos cuenta, a ver, vamos a ver, denme un segundito, voy a mirar acá, eh, un segundo, posesiva, po-se-siva, 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 po-se- muchas mujeres. Entonces, soy posesiva, soy posesiva. Entonces vamos a ver qué es ser posesivo. Ser posesivo es ser dueño de algo, ser dueño de algo. Ser poseedor, ser poseedor. Ser propietario, ser propietario. Tener la persona o cosa, algo que forma parte de sí. Tener. Contar con. Contar con. Dominar. Dominar. Valerse, beneficiarse. Beneficiarse. Tener conocimiento sobre una materia. Tener conocimiento sobre una materia. Saber. Dominar. Manejar. Conocer. Ay, les voy a cambiar la torta. Usted quiere que le cambie la torta. Creerse dueña de algo, no tanto serlo. Querer que algo sea tuya y de nadie más. Ay, 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 cómo le quedó el ojito. Bueno. Primero, acuérdate de las seis preguntas que siempre nos vamos a hacer. ¿Qué es ser posesiva? ¿Para qué quieres ser posesiva? ¿Por qué quieres ser posesiva? ¿Cuándo eres posesiva? ¿Cuándo eres posesiva? ¿Dónde eres posesiva? ¿Y qué ganas con eso? Cuando nosotros le resolvemos esas seis preguntas, esas seis preguntas necesitamos resolverlas al cerebro. Entonces, primero, ¿qué es ser posesivo? Ser posesivo es ser dueño de algo, es poseer, es ser propietario, es tener, es contar con algo, es dominar, es beneficiarse, es saber, es dominar y es manejar. ¿Y qué es lo que pasa? Que es que el cerebro reptiliano, nosotros tenemos tres cerebros. Esto es algo que quiero explicártelo desde este punto de vista, porque es muy importante que es muy importante que entiendas que tú tienes tres cerebros. Tienes un cerebro que es el racional, el humano, tienes otro cerebro que es el cerebro límbico o el cerebro emocional y tienes otro cerebro que es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano necesita tener, o sea, es una necesidad biológica de poseer, tener, porque yo necesito territorialidad, o sea, es normal querer ser propietario, querer ser dueño, querer tener propiedad, querer querer dominar, y Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Es que si traemos ese espíritu, o sea, por todos los lados, yo, para estar en esta tierra, tengo que tener un espíritu para dominar. Y yo sí tengo que tener dominio. Pero espérese un momentito. Es normal ser posesiva, mujer. Es normal ser posesiva. Es muy normal. Es algo que traemos a nivel biológico, porque tener es la principal cualidad del cerebro reptiliano. ¿Usted sabía eso? O sea, fíjate que todos queremos tener, todos queremos tener una casa, todos queremos tener un carro, todos queremos tener una mansión, todos queremos tener un esposo, todos queremos tener un hijo, todos queremos tener algo que nosotros seamos como dueños, dueñas de algo. Eso es biológico. Eso es biológico. Eso es natural. Pero es lo mismo que ser poseedor, que ser posesivo. Es que posesivo es lo mismo yo ser, a ver, es igual ser posesivo porque nosotros queremos poseer y ser dueños de algo. Ahora la pregunta es saber distinguir. Se acuerda muy bien la pregunta que me estás haciendo, Valeria, porque una cosa es poseer y otra cosa es ser posesivo. Y ahí viene una, algo que esta semana dijimos, y dijimos lo siguiente, es tiempo de tener discernimiento. Entonces vamos a empezar a tener discernimiento. discernimiento. Y vamos a hablar con este cerebrito y le vamos a decir una cosa es una, un lápiz verde, una negra en pelota y otra cosa es una pelota negra. Una negra en pelota es una cosa y una pelota negra es otra. Entonces, es normal, entonces usted va a hablar así con su cerebro. Vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Es que con el cerebro hay que hablar como si fuera una niña chiquita. O sea, con esa, vamos a traer a esa niña pataletudita, posesiva, que le gusta tener todo porque es normal y porque todos los niños, ustedes no han visto que todos los niños quieren ser dueños del juguete. No, eso es mío. Es mío. No, es mío. Es que eso es biológico. Es una necesidad humana que nosotros tenemos que tener propiedad aquí en esta tierra. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo sí quiero ser posesiva. Yo sí quiero tener mi casa. Porque hay partes donde la mujer no le dan ni siquiera herencia y las mujeres no son dueñas de nada. Hay sitios geográficos donde a las mujeres no tienen la herencia y los terrenos se le dan es que a los hijos hombres. Y las mujeres no son dueñas de nada. Entonces ellas se convierten en posesivas y poseen al hombre. Y mandan al hombre y quieren que el hombre sea porque no tienen nada y lo que tienen es miedo. Y entonces ahí vamos a ver de dónde sale el ser posesivas. Yo no sé y me gustaría saber si hay alguna persona que es de México, colombiana, argentina. ¿Cómo reparten las herencias? Cuando hay una herencia de una casa o una herencia de un terreno o una herencia de algo, ¿cómo se la reparten en distintas partes? Yo creo que una cosa es ser posesiva y otra cosa es tener sentido de pertenencia. Y ahí es muy importante que entendamos que tenemos que tener el discernimiento para saber cuándo yo soy posesiva y cuándo posesiva es que yo quiero tener, quiero tener mi casa, quiero tener mi carro, quiero tener mi territorio y quiero tener mi escuela, mis cosas, mis colores. Entonces esto es tener ese sentido de poseer, mis cosas, 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 mis cosas. Es tener seguridad, mis cosas, mis cosas, mis cosas. Por cuestiones, por cuestiones, por cuestiones, ¿cómo se dice? A ver, por ejemplo, por cultura, la mujer no recibe herencia porque es mujer y las herencias se le dan a los hijos hombres. Entonces, esa mujer se vuelve posesiva, que se vuelve controladora porque ella quiere, ella dice, bueno, si no fui dueña del terreno, pues soy dueña del esposo, porque ella de alguna manera necesita biológicamente llenar ese vacío. Eso es lo que quiero cambiar como esa percepción. Entonces, vamos a entender esa parte. Voy a leer acá. Yo creo que una cosa es ser posesiva y otra cosa es tener sentido de pertenencia. Pues acá en mi país ser posesiva no es lo mismo que poseer algo. Ok, perfecto. Mira, por ejemplo, Valeria lo que dice, ser posesiva no es lo mismo que poseer algo. Eso está perfecto. Me gusta. Ser posesiva acá es querer que algo sea solo tuyo y de nadie más. Poseer algo es tener algo. Perfecto. Perfecto. Entonces, es importante que entendamos la parte de poseer. Poseer para el cerebro es ser dueña de algo. Entonces, yo te hago una pregunta a ti. Tú eres dueña de tus hijos. Tú eres dueña. Entonces, vamos a empezar a mirar. La palabra poseer es tener. La palabra poseer es ser dueña de algo. La palabra poseer es dominar algo. Es manejar, tener como el control. Entonces, la pregunta es, tú eres dueña de tu esposo. Porque no es lo mismo una casa que un esposo. Porque una casa es algo material y otra cosa es el esposo. Tú eres dueña de tus hijos. Y a partir de ahí, empiezo a tener discernimiento. Y para tener discernimiento y saber si yo soy posesiva es porque tengo un vacío en mi corazón. Porque no me siento dueña de nada. Entonces, de la única manera que me siento dueña es cuando me convierto en posesiva. Voy bien. Hasta ahí. Vamos a ir discerniendo. Porque la palabra posesiva viene del verbo poseer y yo necesito ser dueña de algo. Entonces, ahora vamos a empezar con la oración de la serenidad. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a hacer una oración. Oración de la serenidad que a mí me encanta. Esta oración me encanta, me ayuda muchísimo y la voy a decir en voz alta para que... Ay, Dios mío. Ay, qué calor. Dios mío, ayúdame con el calor que tengo. Voy a aprender. Listo. Vamos a hacerlo así. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Qué cosas yo puedo cambiar? Es una forma de violencia. Ser posesiva es una forma de violencia. ¡Ay! ¡Oh, my God! Entonces, voy a ir entendiendo. A ver. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. A ver. Yo te hago una pregunta. ¿Con quién eres posesiva? Tú eres dueña de tu esposo. Eres dueña de tus hijos. Eres dueña de tus amigas. Eres dueña de absolutamente tu ambiente. Ahí tienes que tener una respuesta. ¿Qué cosas? Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. No puedo cambiar. Usted puede cambiar a su esposo. Usted puede cambiar a su hijo. Usted puede cambiar a sus amigos. Usted puede cambiar a su jefe. Usted puede cambiar a sus empleados. Usted puede cambiar las cosas. La respuesta es no. Entonces, si yo me siento que soy dueña y que tengo derecho y poder sobre esto y se hacen las cosas, como yo digo, ahí yo ya soy una persona que soy posesiva. Porque entonces es una forma de violencia, como lo acaba de decir Isadora. Isadora, tienes toda la razón, porque yo no soy dueña de mis hijos. Yo soy un medio, un vehículo, donde tuve una panza para que Santiago naciera. Me cortaron el ombligo, porque qué tal que yo todavía tuviera el ombligo de Santiago, el cordón. Me lo cortaron, me lo cortaron y ese hombre es libre. Y lo dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. Y lo pongo en manos del Espíritu Santo. Yo no soy dueña ni siquiera de mi hijo. De la casa, sí. Del territorio, sí. Y es bueno ser la dueña, porque eso me hace que yo me responsabilizo y tengo las cosas que tengo que tener. Yo soy dueña de mi esposo. No. Y qué hace uno esposo siendo posesivo con la esposa. Eso es violencia. Exactamente. Entonces, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y darme valor para cambiar las que yo puedo. Yo qué puedo hacer, cambiar mi forma de percibir las cosas. Yo puedo educarme. Yo puedo tener control sobre mis propiedades, sobre mis cosas. Yo puedo dominar un tema. Yo puedo beneficiarme de aprender y de saber manejar algo, pero que sea cosas que puedo aceptar y las cosas que yo puedo valor para cambiar lo que yo puedo. Yo necesito tener valor para cambiar las cosas que yo puedo, para darme cuenta. No, yo no soy dueña de mi esposo. No, yo no soy dueña de mi hijo. Yo soy la mamá de mi hijo. Pero yo no soy la dueña de él. Yo soy la esposa de mi esposo. Pero yo no soy la dueña de mi esposo. Es que mi esposo es mío. No. Yo no soy dueño. No soy propietaria. No, 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 no. Entonces, cuando yo empiezo a discernir, a distinguir entre una pelota negra y una negra en pelota, y empiezo a tener entendimiento, pero el entendimiento solo lo da Dios. Dios es el que te da el entendimiento. Y listo, sí, yo sé, esto viene de por ahí atrás, porque a mí no me permitieron tener nada, porque a mí no me dieron, porque por los vacíos que usted tenga. Pero usted hoy, aquí y ahora, usted puede educarse y saber la diferencia entre ser posesiva y entre ser poseedor. Son dos cosas distintas. Y entonces una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y a partir de ahí, yo empiezo a hacerme preguntas. ¿Yo soy dueña de esto? Sí, no. Y si es no, no lo puedo cambiar. Y si es sí, lo puedo cambiar. Valor para cambiar lo que yo puedo. ¿Y yo qué puedo cambiar? Puedo cambiar mi forma de percibir. Puedo cambiar mi forma de decidir. Puedo educarme. Puedo aprender. Puedo comprarme algo que sea mío con mi dinero. Y si no, pues si me lo dan y me dicen, vea, entonces estos papeles están a nombre de María. María Imelda Cardona López. Ese terreno es suyo. Entonces cuando yo veo mi nombre aquí, ya el cerebro como que el cerebrito rectiliano dice, ¡ay! Por fin. Por eso yo le digo a las mujeres, cuando usted vaya a comprar un terreno, cómprelo a nombre suyo. Que su carro esté a nombre suyo, porque si está a nombre del otro no es suyo, legalmente no es suyo. Entonces usted quiere poseer al otro para poder sentirse dueña del carro. Pero si ve en la diferencia, a mí me gustaría que me dijeras, mujer, si sí ves la diferencia. Y si te sirvió hacer este ejercicio. Es muy importante, mujeres. Entonces he notado que muchas mujeres son muy posesivas, porque no saben la diferencia entre poseer y ser posesiva, porque quieren controlar al otro creyendo que es de ellos. Hay muchas mujeres que quieren controlar y ser dueñas del esposo, porque creen que de esa manera van a ser dueñas de los bienes materiales. Y son dos cosas muy diferentes. Son totalmente diferentes. Y esto más que todo es también cultural. Por eso me gusta educar a las mujeres y decirles, ¿sabe qué? ¿Cómo se soluciona? Empiece usted a generar dinero para que usted sea dueña y señora de sus cosas. Y así deja de ser posesiva, porque usted está queriendo ser dueña de su esposo es para poder ser dueña a nivel inconsciente de otras cosas. Eso es muy tenaz. Es que el inconsciente es bien tenaz. Bueno, mujeres hermosas. Por aquí me está escribiendo, voy a leer para los de Instagram, lo que escribió Isadora. Dice, Valeria dice, querer que algo sea tuyo y de nadie más. Eso es ser posesivo. O creerse dueño de algo, no tanto serlo. Exactamente, creerse el dueño de algo. Yo creo que una cosa es ser posesiva y otra cosa es tener sentido de pertenencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es ser posesiva y otra cosa es tener sentido de pertenencia. Choque meso cinco. Exactamente. Muy bonito el discernimiento. Así es. Valeria dice, pues acá en mi país ser posesiva no es lo mismo que poseer algo. Eso es en Argentina. Fíjense que es que es muy diferente la forma de hablar, aunque sea la misma palabra. Valeria Alonso dice, ser posesiva acá es querer que algo sea tuyo y de nadie más. Algo es tener, poseer algo es tener algo. Perfecto. Perfecto. Me queda claro. Valeria dice, para mí se poseen las cosas materiales, no las personas. Choque meso cinco. Somos dueñas de las bienes materiales, más no de las personas. Si eso te quedó claro, yo creo que hoy me doy por bien servida. Tú eres dueña de las cosas materiales. Siempre y cuando esté legalmente en un documento. Si no están en el documento legalmente, no son tuyas. Son del que esté en el documento. Por eso es tan importante tener en cuenta este parte, estas cosas, ¿ok? Así que cuando usted se compre su terreno, lo va a poner a nombre suyo. Cuando usted se muera, pues que lo hereden sus hijos. Dice Isadora. Cuando se cosifica, cuando se cosifica a las personas es cuando se actúa como positivo y eso es una forma de violencia. Gracias. Perfecto, listo. Eso fue lo que me escribieron. Por aquí. Hola, Yaya, ¿cómo estás? Hola, Cadena. Hola, Dani. Hola, Mariela. ¿Cómo estás? Bueno, por aquí hay otras que saludé. Bueno, mujeres hermosas, mañana nos vemos a las 11.11. Para que sigamos educándonos y sigamos aprendiendo. Chao, que estés muy bien. Chao.